Aplausos 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 ¿Qué siente usted el Máster Fanny Peña? Que dentro de su personal docente se encuentra el autor del escudo de Durán. Como institución nos congratula tenerlo como docente y los alumnos saber que su profesor el licenciado Carlos Mosquera es el gestor del escudo del Cantón Durán. Nosotros nos sentimos contentos. ¿Cómo usted siente este día del escudo? Con el honor en alto en respecto de la participación de mis estudiantes en el proceso del festival de escudos aquí en el Cantón Durán. ¿Qué opinión como una evaluación tiene del evento que acaban ustedes de organizar? El 31 de octubre se celebra el día del escudo nacional y nosotros le agregamos también para que los chicos también participaran con el escudo del Cantón Durán. Y que bueno, porque todos los estudiantes plasmaron en cartulinas, en cartones, vamos a diferentes noticias, pinturas, dibujos, papel pegado, silicones, plástico, tapillas de colas, semillas de tamarindo, fresco, arroz, granos, que plasmaron lo que queríamos, el escudo nacional. Y plasmamos lo que queríamos, el escudo del Cantón Durán. Esmita querida, que bueno que Dios te dio en el arte. Mi consejo es que sigas adelante. Apenas tengo hecho el colegio, matricula y inscribete en una universidad de Bellas Artes para que sea una cultura artista. Estoy seguro de que la ciudad estoy seguro de que con dos años puedas llegar a ser una gran artista. Ese es mi consejo.